Pues mire, me parece una presencia muy oportunista, ¿no? Porque yo creo que este es el gobierno, sinceramente, en este siglo, más comprometido con el medio rural y que más cosas ha hecho y está haciendo en favor de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos y de nuestro medio rural. Y lo puedo decir muy alto y muy claro porque lo que le acabo de exponer, un breve resumen de todas esas actuaciones, de cadena alimentaria, de PAC, de seguros agrarios, de regadío, muestran nuestro compromiso con el mundo rural como lo muestran las medidas del plan del gobierno en materia de reto demográfico. Que la derecha quiera apropiarse del campo no es nuevo, pero yo creo que el campo no pertenece a nadie, el campo pertenece a los agricultores, a los ganaderos y a quienes viven en él. Y saben perfectamente, yo creo que podrán discernir, quienes hablan y quienes actuamos. Y yo creo que eso es muy importante de cara al futuro, que seamos capaces de mantener el principio de igualdad, no solo la unidad de España, sino el principio de igualdad entre todos los españoles y todas las españolas, que significa que alguien que vive en el mundo rural tiene que tener las mismas oportunidades que quien vive en el mundo urbano.